¿Qué tal, querida familia? Una vez más con ustedes. En esta ocasión quería simplemente y antes que nada decir que todo lo que yo vaya a decir, no me lo crean, no me lo crean. Más bien, comprueben por ustedes mismos. Creo que cada quien es responsable de tomar o no las cosas, de reflexionar, de indagar, de creer o no creer. Sin embargo, recomiendo indagar siempre. Por eso, y más que nada por temas legales, tengo que decir que no me crean, ya que ustedes son adultos, son personas racionales y saben si creer o no. Por lo cual, a partir de ahora, esta es una frase que voy a decir muy comúnmente cuando toques tema de este índole, para evitar cualquier problema. O sea que yo te incito a que indagues, a que busques, ya que en esencia somos eso, o necesitamos eso, ir en busca de la verdad y no creer cualquier cosa que se nos diga como verdad, sin indagar primero. Bien, el tema que con toda esta movida de la cuarentena, con toda esta movida del bicho que han resuelto, la gente anda muy perturbada, con mucho temor, con mucho miedo. Y creo que esto no es bueno, no es bueno. Sin embargo, esto que te voy a decir, no solo aplica para esta situación, sino prácticamente para cualquier situación parecida a esta que puedas atravesar ahora o más adelante. Y es el hecho de que seas consciente y no tengas miedo. Porque el miedo hace que te bajen las defensas, que te enfermes, que seas más propenso a enfermarte. Y también el miedo hace que quedes inmóvil, que no sepas cómo reaccionar, haciendo que cualquier voz externa sea una voz de guía, o te sirva como guía, aunque te pueda llevar al precipicio, a la caída libre. Por lo cual, una persona que está en un estado de miedo, de temor, continuo, es muy fácil de manipular. Muy, muy fácil de manipular. Si no, mira, en un caos, tú no sabes para dónde correr y viene alguien y te dice, ven para acá y tú vas porque tienes miedo. Tienes miedo y cuando hay miedo no puedes pensar bien y no sabes qué hacer. Sin embargo, si en ese momento respiramos profundo, nos relajamos y tratamos de evitar el miedo, vamos a ver que los pensamientos van a ser más claros, que los pensamientos van a ser mucho más lúcidos y que vamos a poder reaccionar ante la situación, ante aquello que nos aqueja. Por lo cual, recomiendo que evitemos el miedo. Y muchos me dirán, ¿y cómo se evita miedo? Es fácil decirlo, pero, bueno, es ser consciente. Primeramente, siendo consciente de que hay que evitar el miedo. Ese es el primer paso. El miedo, o puedes sacar provecho del miedo, pero digamos, acá el punto es evitar el miedo. Evitar el miedo. Porque una cosa es el temor reverente, el temor a la situación, a las personas y otra cosa es el miedo. ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es esto, de evitar el miedo. El miedo ese que te paraliza, que no te deja pensar, que te tiene mal. Bien. ¿Y cómo evitamos el miedo? Bien. básicamente es haciendo el esfuerzo de pensar, de dar gracias, de pensar diferente, de pensar en cosas más positivas, ya que el miedo muchas veces gobierna nuestros pensamientos. Entonces, ahí vamos a tener una lucha. Esto, la verdad que no es decir, bueno, no tengo miedo y ya está. No, hay una lucha, hay que enfrentar el miedo. Y primeramente es en nuestra mente, ahí, enfrentando los pensamientos, confrontando los pensamientos. No, no voy a tener miedo, voy a a pensar en positivo, voy a tratar de razonar de distinta manera, voy a ser una persona valiente, confrontando las verdades que nos quiere meter el miedo con las verdades que nosotros queremos inculcar. ¿Sí? Es reprogramar nuestra mente para que en vez de vivir con miedo, seamos valientes. ¿Sí? Y para esto necesitamos hablarnos a nosotros mismos, respirar hondo, ¿sí? Y pensar conforme a eso que vamos hablando, ¿sí? Conforme a eso que voy hablando y voy diciendo soy valiente, soy valiente, no tengo miedo. De esta situación voy a salir porque yo tengo una mente capaz de resolver todo asunto. y vas a ver que cuando haces esas cosas tu mente se activa y empieza a trabajar en pos de esto que tú estás programando en tu mente. ¿Me explico? Bien, teniendo en cuenta eso, tu cuerpo se va a sentir mejor, tu semblante va a cambiar, tu cuerpo va a reaccionar en pos de esto. Lo mismo va a acontecer si tienes miedo, tu cuerpo va a responder en pos del miedo y va a reaccionar así, haciendo que te puedas enfermar de cualquier cosa por simple que sea, ¿sí? Cualquier virus simple tú te lo vas a comer y te vas a enfermar. Vas a hacer que vivas mal, amargado, triste, pudiendo caer en la depresión. Todo esto a causa del miedo, del temor, ¿sí? De la incertidumbre. Entonces, tienes que generar pensamientos de seguridad, ¿sí? de valentía. ¿Y cómo lo haces? Hablándolo. Escríbelo en un papel, busca, googlea afirmaciones para ser valiente, para ser decidido, para afrontar los miedos. Busca afirmaciones así. Léelas y empieza a declararlas para ti mismo. Empieza a programarte, ¿sí? Empieza a programarte, sé consciente, sé consciente para de esta manera programar tu inconsciente. Cuando tú programas tu inconsciente con estas verdades, vas a reaccionar en pos de ellas y vas a poder afrontar esta situación, vas a estar fortalecido hasta el punto que aunque ante ese bicho por ahí y tú te lo puedas comer, tus anticuerpos van a ser tan fuertes que esto no va a ser nada y no te vas a enfermar. Ya hay muchos casos registrados de personas que se han enfermado y no han tenido ningún síntoma. ¿Por qué? Porque esas personas primero no tienen miedo, segundo, porque esas personas inmunológicamente están fortalecidas dándole batalla a esto y eliminándolo del cuerpo, ¿sí? Hay personas que están en un mismo ambiente, ambas se enferman de una gripe y dos personas en un mismo ambiente se enferman de una gripe, uno tiene los síntomas y cae en cama y el otro no. ¿Por qué? Tiene que ver con el sistema inmunológico, con la fortaleza de ese sistema y cómo lo logramos a eso para no tener esos síntomas feos y crueles y estar tanto tiempo tirados de la cama fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Quien te habla vivía en la cama vivía enfermo aunque siempre fui un torito siempre me enfermaba en eso era una princesita sin bueno no sé era sí una princesita no era un toro sin embargo hoy en día no me enfermo no me enfermo por lo menos no me enfermo con la contundencia que me enfermaba antes hace mucho ya que no hace más de dos años que no voy a un médico a un hospital y no digo que está mal por favor lo que estoy diciendo es que no me hace falta no me hace falta y ¿por qué lo logré? por la sencilla razón de que cambié mis hábitos primeramente mentales ¿sí? que dije así como soy bueno en esto y soy un toro en esto puedo ser un toro en esto en lo que es mi cuerpo mi sistema inmunológico y empecé a trabajar ahí desde la mente luego cambié hábitos alimenticios y de esa manera mi cuerpo cambió reaccionó de otra manera así que me funcionó me funcionó y entendí esto y empecé a trabajar antes tenía miedo de enfermarme y tomaba mucho medicamento gastaba muchísima plata medicamento hoy no gasto dinero en medicamento no gasto una moneda es por eso que que te quiero incitar te quiero motivar a que seas valiente a que no temas no temas porque mientras más temas mientras más miles tengas más propenso será que eso malo llegue a tu vida eso que temes venga a tu vida pero si eres valiente por eso que eres valiente vas a conquistar y vas a tomar así que esto es lo que te quería dejar te quería compartir te quería hacer reflexionar sé que va a ser de gran ayuda para ti en esta situación y como sé que bueno estamos en una comunidad donde muchos vienen por necesidad muchos tienen temores muchos me piden algo para esto para aquello pero este no solo es un canal de ambios de terapia sino es un canal o una comunidad que apunta al bienestar de la comunidad del ser humano ¿sí? de las personas ¿sí? al crecimiento personal a eso en lo que se dedica este canal esta comunidad así que para mí es fundamental decirte esto porque cuando tú programas tu mente para ser valiente las demás cosas luego te van a costar mucho menos mucho menos vas a afrontar cosas que nunca afrontaste en tu vida así que eliminar los miedos mediante la programación mental que la logramos mediante la programación neurolingüística que quiere decir programación por medio del habla ¿sí? por medio de lo que hablas ¿sí? vuelvo a decir busca afirmaciones que tengan que ver con con ser valiente con afrontar los miedos y cosas así esto lo puedes googlear ¿sí? y lo empiezas a leer lo empiezas a tomar para ti lo empiezas a declarar en tu vida y de esa manera empiezas a programar tu mente así de sencillo así que te dejo esto y te animo a que lo hagas porque de esto vamos a salir juntos es por eso que te lo comparto porque de esto vamos a salir juntos no quiero salir solo quiero que salgamos todos juntos no quiero que ninguno quede atrás ¿sí? es por eso que no solo voy a subir audios de terapia para ayudar sino que voy a subir este tipo de mensajes para que tú lo tomes aprendas si a ver no es que me la sé toda pero todo lo que sé te lo voy a transmitir y si en algo te puede ayudar yo voy a ser feliz esa es mi misión así que te dejo esto te lo comparto tómalo si te sirve compártelo y bueno estamos juntos familia no estamos solos estamos juntos ¿sí? abrazo grande y éxitos